Amigos de Noticel, durante la tarde de hoy fue muy fuerte la actividad de lluvia en el área metropolitana sur, como también en sectores del interior oeste y noroeste. Cantidades de lluvia estuvieron entre 2 a 4 pulgadas, las cuales ocasionaron inundaciones de carácter urbano en varias áreas, donde los drenajes se taparon, ocasionaron el que urbanizaciones, sectores de avenidas principales también se inundaran y que requirió también el que manejo de emergencia y las autoridades ayudaran a personas a salir de sus vehículos que quedaron inundados. Esta situación de inundación, a pesar de que ocurre con frecuencia en Puerto Rico, requiere el que nosotros estemos educados para saber qué hacer. Número uno, uno nunca cruza áreas donde haya inundación. Uno no puede estimar realmente cuán profundo es la inundación que hay en una carretera. Y por otro lado, si usted está en un río o en una quebrada, usted ve cambios en el color del agua, escucha ruido, el movimiento de escombros. Igualmente, si usted ve que el nivel del agua va subiendo, es momento de salir de la quebrada, de la charca, del río, de inmediato a un lugar alto y seguro, porque así no puede ser arrastrado por el golpe de agua. Es por esta razón que le pido mucha conciencia y que esté pendiente al pronóstico del tiempo. Mañana todavía tendremos una vaguada, también se añade una débil onda tropical, así que se prolonga la actividad de lluvia al menos hasta el miércoles. De jueves a viernes el tiempo estará más seco porque tendremos una nube de polvo del Sahara que estará introduciéndose en nuestra atmósfera. Y luego entonces, entre domingo y lunes, viene otra vaguada, así que tendremos más actividad de lluvia para iniciar la próxima semana. En el mar, las olas están entre uno a cuatro pies, el viento sopla del este de diez a quince nudos. En el trópico, ya Julia perdió su vida tropical, más bien en el área de Guatemala, es donde se debilitó de depresión tropical a una baja presión remanente. Sin embargo, continúan las lluvias entre Guatemala y el área de México. Y precisamente, entre México y Belice, ahora hay una baja presión atmosférica, un disturbio que tiene un 20% de probabilidad de desarrollo. Para Noticel, está su meteoróloga, Ada Monzón.